se ha hecho pública la inconformidad de algún sector de la ciudadanía con la reciente designación del titular de la Delegación de Vista en Chihuahua. Incluso se han llevado a cabo manifestaciones en diversas ocasiones con la de las oficinas de la mencionada delegación, en virtud de que dicha persona tiene acusaciones de acoso y hostigamiento sexual, incluso de abuso sexual. De conformidad con lo establecido en el artículo primero constitucional, todas las autoridades del Estado mexicano en el ámbito de sus respectivas competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a esos. El artículo séptimo de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belén Dópara, establece que nuestro país condena todas las formas de violencia contra la mujer, por lo que está comprometido a adoptar las políticas y medidas administrativas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar estas formas de violencia. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAO, por sus siglas en inglés, señala el compromiso a cargo del Estado mexicano para adoptar las medidas necesarias con las sanciones correspondientes que prohíban toda discriminación contra la mujer.